¿Sabes cómo postular al concurso de tesis y pasantías en Ciencia, Tecnología e Innovación? ¿Sabes cómo postular al concurso de tesis y pasantías en Ciencia, Tecnología e Innovación? ¿Sabes cómo postular al concurso de tesis y pasantías en Ciencia, Tecnología e Innovación? ¿Sabes cómo postular al concurso de tesis y pasantías en Ciencia, Tecnología e Innovación? de investigadores visitantes y haga clic e ingrese aquí. Revise cada una de las pestañas que se presenten. En Infórmate Más encontrará información necesaria para su postulación. Revise bases y revise postulación. En Infraña Bases, revisa todos los documentos contenidos en esta pestaña, los cuales son necesarios para tu postulación online y que Prociencia ha trabajado para ti. ¿Qué informantes podemos postular? Participar es necesario que esté registrado en el CETE y VITAE. Ahora, para ser parte de esta convocatoria, recuerda encontrarte dentro de la pestaña Postulación. Ubica el postul aquí y dale clic. Inicia tu postulación aquí. Completa tu usuario y clave. Marca No soy un robot. Dale clic al iniciar la sesión. Seguidamente, la banda roja te ayudará a iniciar y continuar tu postulación en un clic. Recuerda completar los anexos del 1 al 5 que forman parte de la postulación. Estos se encuentran en versión Word y deben convertirse a versión PDF. Y aplicarlos según corresponda de la propuesta de tesis y pasantías. Guarde sus archivos PDF en una carpeta y luego los anexos. Estos deben estar listos para ser cargados en la plataforma de postulación en formato PDF y en el tamaño solicitado. Esto también aplica para los otros documentos. Deben de cargarse en la plataforma de postulación, ejemplo, como la carta de motivación. En esta parte encontrarás seis pestañas. Las cuales se deben completar. Recuerde que el porcentaje de atención que demanda en cada pestaña es diferente, como verán ahí. Recuerde que para poder enviar sus propuestas, se tendrán de alcanzar el 100% de avance. Chequee su tiempo de acuerdo al porcentaje que le demanda cada pestaña. La cual veremos inmediatamente. Recuerde que cada vez que guarde estos avances, el asistente dirá qué información está pendiente. Así podrá hacer un listado y esas observaciones usted las debe levantar, ajustar en la misma plataforma. En cerrar sesión, usted podrá guardar sus avances para así poder continuar en cualquier momento hasta terminar su propuesta. Una vez que usted alcance la postulación al 100%, usted puede ya enviar esta propuesta, ¿sí? De estar seguro que cumple con los requisitos de las bases del concurso y haber verificado, usted debe pulsar enviar. Si tiene usted una simple duda, usted podrá pulsar cancelar para su verificación. Siempre que revise antes de pulsar enviar su propuesta. Y recibiremos posteriormente un correo de confirmación. Entre tanto, podemos nosotros revisar en otras, en la página web de Prociencia, otras convocatorias que tengan nuestro perfil profesional. Bueno, llegó el correo, entonces, el correo donde nos dicen que nuestra postulación está completa. Nos dan nuestro código de postulación, el día, el mes, el año y la hora. Que hemos completado al 100% nuestra postulación. La plataforma de postulación, tesis y pasantías, ciencia y tecnología e innovación. Recuerden que la fecha de vencimiento o de cierre es el miércoles 7 de diciembre del 2022 a las 13 horas. Nosotros aquí en la plataforma de postulación tenemos seis pestañas. Indicaciones del postulante, información académica, entidad, propuesta y presupuesto. Todas deben ser completadas para que ustedes tengan una buena postulación. En indicaciones, recomendamos a ustedes leer los aspectos básicos del funcionamiento de este sistema. Deben leer antes de iniciar sus registros las acciones que deben tener durante su registro de la propuesta y para finalizar su registro. Adicionalmente, ustedes tienen soporte o asistencia técnica. Una vez que hayan concluido, ustedes deben de marcar que toda esta información es veraz y prácticamente es una declaración jurada y completarla, ¿no? Para que ustedes tengan el porcentaje correspondiente. En la pantalla del postulante vamos a poder llenar nuestra modalidad de postulación. Entre ellas podría ser que el perfil del postulante sea un posgrado o un pregrado. Para nuestra prueba, hemos tomado una persona que tiene 24 años, o sea que es asequible a postular a un posgrado o a un pregrado. Para hacerla más corrida, vamos a hacerla para un pregrado. Entonces, la modalidad de postulación la vamos a elegir entre pasantías de pregrado, tesis de pregrado o ambas, tesis de pregrado y pasante internacional. Ustedes saben que pueden combinar esta tesis y la pasantía. Vamos a aplicar primero la tesis de pregrado. En la tesis de pregrado nosotros podemos tener las condiciones estudiante egresado o bachiller. Vamos a ponerle estudiante. La condición egresada, ustedes saben que le va a requerir el documento de egresado y para bachiller, le va a pedir el documento o el grado de bachiller. En estudiante le va a pedir la matrícula. Vamos a ponerle estudiante. Ok, y vamos a aplicarle una nueva o una ejecución, ¿sí? El tipo de proyecto. Ponemos el título del proyecto de la entidad. Tenemos que ponerlo porque esto luego se jala. Cargamos el documento o convenio o contrato que tiene esa entidad con la cual es un medio de verificación. Todas las documentaciones que se suban deben de ser en PDF. Aquí ya en este segundo panel, el tipo de documento o datos generales del postulante son jalados del CTI VITAE. No más que ustedes tienen que adicionar el celular, ponerle la dirección y completar la ubicación del departamento provincia-distrito. También se le pregunta a usted si usted está registrado en el Consejo Nacional del CONADIS. Entonces, si ustedes ponen que sí, van a tener que adjuntar su certificado. Si no señalan nada, entonces va a seguir de largo. En nuestro caso hemos señalado que sí, vamos a adjuntar el documento correspondiente en versión PDF. Seguidamente, aquí el ORSIR se carga por default una vez que se grave y se envíe la propuesta. Sí, esto sería para la segunda pestaña. En la información académica tenemos dos subpestañas de postulación y de documentos. En postulación vamos a tener la condición académica del postulante, la procedencia académica universitaria y el tercer superior o quinto superior del postulante. En documentos vamos a poner los anexos 1, 3 y motivación, que es para todas las postulaciones, ya sean pasantías o tesis. Entonces, completando postulación podríamos tener, o ya jaló lo que es pregrado y estudiante que habíamos completado al inicio en la pestaña anterior. Entonces, aquí nos, como les había dicho, adjuntar constancia de estar matriculado porque habíamos escogido la condición académica de estudiante. Entonces, subimos el documento en versión PDF. Luego procedencia académica universitaria, procedemos a completar nosotros. Aquí el nombre de la universidad, la facultad, dónde está ubicada, el país y todas las, en lo que es región, provincia, distrito, ¿verdad? Lo completamos. Aquí se nos pregunta si tenemos tercio superior o no. Si fuera no, entonces ustedes pueden seguir de largo. Pero si ustedes ponen sí, entonces deberán adjuntar la constancia correspondiente en versión PDF. Para la siguiente pestaña, que sería documentos de información académica, están los anexos 1, 3 y la carta de motivación. Entonces, el anexo 1 está referido a lo que es de la creación jurada, el anexo 3, a la carta de presentación o respaldo del grupo de investigación y la carta de motivación, la que debe ser redactada de manera libre por ustedes. Entonces, recuérdense que es una carta que motive por qué ustedes son los indicados en tener esta subvención. ¿Sí? Todos los documentos están del anexo 1 al anexo 5, están proporcionados en la página web en versión Word para que ustedes puedan completar. Y luego, una vez completados, lo conviertan a versión PDF y luego puedan subirlo. En la tesis de la tesis de la tesis, recuerden que estamos postulando para la modalidad tesis. Tenemos lo que es los datos generales donde se realizará la tesis. Recuerden que la tesis se realiza en una entidad nacional, ¿sí? Que los acoge. Entonces, esta entidad puede ser una universidad peruana o puede ser un centro de investigación. Estas universidades pueden ser públicas o privadas. Ok, vamos a poner que lo vamos a realizar en una universidad, régimen público. Tenemos el RU, lo buscamos. Y considera que es la galleta Neredia. Le pregunta si es una sede principal o la filial. La filial es cuando tiene sedes, ¿no? Entonces, nosotros ponemos, para nuestro caso sería una principal. Y nos pregunta sobre el domicilio fiscal. Procedemos a esta dirección. La jala directamente porque está asociada a este RU. ¿Sí? Luego la región, si ustedes ya completan la provincia, distrito, los teléfonos, la página web. Tienen que completarlo porque si no van a ser observados, si no van a poder reenviar su postulación. Sobre la dependencia, es dónde va a realizar realmente usted la tesis. Si en su estructura orgánica, de repente existe un laboratorio, una subdependencia. Entonces, ahí ustedes registran la dependencia, el nombre de la dependencia. Y ustedes tienen que completar aquí la experiencia, infraestructura, idoneidad que tiene esa identidad donde va a realizar la tesis. Ahora, si nosotros tuviéramos una postulación donde también se realiza una tesis, una, perdón, una pasantía. Entonces, tendríamos que ver tanto la entidad, ¿verdad? Entonces, veamos la entidad cómo sería. Entonces, la entidad es para realizar una pasantía. Ya no sería una tesis porque solamente hemos elegido una. Hemos reformulado nuestra modalidad a pasantía internacional. La entidad sería, el tipo de entidad es una universidad en el exterior o en el extranjero. Un centro de investigación en el extranjero, ¿sí? Entonces, la que elijan corresponderá si es, identificar si es régimen público o privado. ¿Cuál es? En este caso es la Academia Nacional de Investigación, ¿no? El país. Buscan el país ustedes. La dirección, el teléfono lo ubican o lo ponen, ponen la página web y señalan también la dependencia donde van a realizar la pasantía. En este caso, en el laboratorio Maricurí. Ustedes señalan ahí también la experiencia infraestructura que tiene esa dependencia. Y de esta manera, como es una pasantía, les está pidiendo los anexos correspondientes a una pasantía que serían las cartas de respaldo de movilización emitida por la entidad donde usted está ejecutando su proyecto, o sea, su propuesta de investigación. Y también le va a pedir el anexo 5, que es la carta de aceptación de la entidad extranjera, donde va a realizar la pasantía. Y, lógicamente, completa con el plan de movilización, ¿sí? Es el plan de movilización donde tienen todo detallado por fechas, días, actividades, acciones, tareas. Entonces, de esta manera, completaría usted lo que es pasantía. Ahora, si ustedes han elegido en modalidad de postulación una que sea una tesis y una pasantía, en la entidad deben de estar las dos. Tanto la donde se realiza la tesis, en una entidad nacional, y la pasantía, entidad donde se realiza, entidad extranjera donde se va a realizar la pasantía. Entonces, como verán, si eligen ambas, van a figurar las dos entidades para la tesis y para la pasantía, ¿sí? En este caso, deberán que completar de manera completa los dos paneles de esas entidades, ¿sí? Ok. Entonces, todavía nos vamos a quedar aquí para nuestra modalidad de tesis de pregrado. En la propuesta también sucede lo mismo que en la entidad. Es una propuesta para tesis, si es que eligen ustedes modalidad de tesis y nada más, o podría ser una modalidad, una propuesta de pasantía, o podría ser ambas, ¿no? Depende de lo que aquí ustedes en la modalidad hayan determinado, cualquiera de las tres. Entonces, para la modalidad o para la propuesta de tesis, nos piden la propuesta para el tema de la tesis, que sería áreas prioritarias. Completamos el área, completamos la clasificación OCDE. Como verán, se nos abre una serie de alternativas que podamos escoger, que correspondan a la primera una de la otra. Entonces, esta es una cadena de clasificación OCDE. Entonces, para tesis, tenemos la información general, el tema de su investigación, que deben de completar ustedes, el resumen de publicable o lo que pueda ser visible de ese tema de investigación. Recuerden ustedes que para estudiantes de pregrado, la ejecución de tesis es hasta 12 meses y para los de posgrado es 18 meses. Entonces, contemplar eso acá, que es hasta, ¿no? No puede ser más, porque esto también conlleva un estímulo luego en la pestaña de presupuesto. Aquí se les pide documento de designación del asesor, que ustedes lo deben de subir en versión PDF, evidenciar el grado de avance de la propuesta que están haciendo de investigación, subirlo también en PDF. Y aquí se le pide, a través del anexo 2, la carta de presentación o aceptación del proyecto de tesis, que se lo otorga a su universidad, ¿no es cierto? Entonces, este es como anexo 2, que nosotros, asesorólogos, facilitamos, pero que ustedes lo tienen que convertir en PDF para poder subirlos. Y aquí, lógicamente, en la propuesta se les pide la palabra clave, que ustedes deberán ir trabajándola, ¿no? Y aquí se les da más y van poniendo, determinando, ¿no? El área, el sur área, todo lo demás. A ver, por ejemplo, para economía circular, ¿qué vamos a borrar esto? ¿Qué hemos puesto? El área. Ciencias sociales, el área, economía, disciplina, nos pregunta, desarrollo económico, palabra clave. De repente es crecimiento o desarrollo, ¿no? Guardamos. O sea, es una secuencia de palabras claves que ustedes van a tener que determinar. Aquí es sobre ética e integridad científica. Le hacen la serie de preguntas, si la investigación incluye el uso de recursos de biodiversidad nativa, la investigación involucra en la participación de recursos humanos o animales de experimentación, la investigación se realiza en un área protegida. De acuerdo a la ley CTOHC, el proyecto propuesto busca mejorar directamente los niveles de vida de las personas con discapacidad. Si ustedes ponen no, van a seguir de largo. Si en algunas de ellas ustedes van a considerar un sí, se les va a abrir una serie de panelitos para que ustedes puedan completar y así determinar de qué es lo que se les requiere. Para nuestro caso vamos a poner no, ¿no? Cada uno de ustedes determinarán si es sí o si es no. Ahora, sobre información específica, ya esta es la parte, el corazón, ¿no? Del tema de investigación. Se le pide el problema identificado. Ahí tienen la cantidad máxima de caracteres que ustedes pueden completar, que son 4.000. El estado del arte, justificación del proyecto, hipótesis, objetivo principal, objetivos específicos, que son opcionales que ustedes pueden completar, ¿sí? A ver más objetivos, pueden seguir completando. Resultados esperados, ustedes deben completar la metodología y todo lo demás. En cada uno ustedes van a tener una ayuda, orientación para que puedan poner correctamente y no se desorienten. Aquí se les pide que adjunte una metodología in extenso, si es que lo creen conveniente. Si es que estos campos se les ha quedado muy pequeño, de repente ustedes deseen subir in extenso, ¿no? Esta metodología. También se les pide describir las aplicaciones de los resultados del proyecto. También tiene 4.000 caracteres para hacerlo. Referencias bibliográficas, todas las que ustedes consideren necesarias. Máximas son 20, mínima es 1. Resultados esperados. Aquí los resultados le dice al menos 1. Ustedes pueden elegir si es 1, si es 2, si es 3 o la que ustedes determinen, ¿verdad? Entonces, pero lo que pongan ahí es el compromiso que ustedes deben de asumir cuando firmen el contrato, si es que salen seleccionados, ¿sí? Aquí impacto de la propuesta. Se les recomienda que lo lean con cuidado para que ustedes den un buen impacto, porque esto va a ser calificado por su evaluador extenso de manera específica y tiene puntaje directo sobre las cartillas de evaluación. Entonces, de esta manera nosotros podríamos decir que hemos completado la propuesta para que lo que corresponde a tesis. Pero si nosotros elegimos solamente lo que sería la modalidad movilización, vamos a ver que nuestra propuesta va a variar. Las partes generales que son áreas prioritarias, clasificación, no va a variar. La clasificación no va a variar, pero sí ya varía aquí la parte que es pasantías, que es la propuesta. En este caso sería pasantías, entonces ustedes deben de completar igual que llenaron en tesis pasantías. Este es el caso si han elegido solamente la modalidad pasantía, ¿ok? Estoy haciendo las comparaciones en paralelo. Entonces, igual completa, no más que aquí les piden su fecha de inicio, fecha de fin de la pasantía. Recuerden que en el mes de diciembre no deben de considerar ninguna movilización, ¿sí? Y todo arranca a partir del 2 de enero. Ok, recuerden que el mínimo son 15 días, máximo 60 días. Aquí el número de las actividades que usted va a realizar en la pasantía puede marcar una, cualquiera de ellas. Puede marcar dos, cualquiera de ellas o puede marcar las tres, dependerá de lo que usted requiera. Y aquí subir el plan de trabajo, ¿sí? Que este plan de trabajo forma parte del anexo 2, ¿ok? Ahora, información específica es el plan del trabajo, se le piden los objetivos, ustedes pueden aumentar los objetivos que ustedes consideren conveniente. No hay problema. Si se equivocaron y pusieron uno de más, lo pueden borrar también. Actividades, también pueden aumentar más actividades. Ok. Supervisor de la pasantía, determinan o identifican el nombre, el correo electrónico y solicitan el ORSI. Esto no lo jala, esto ustedes lo tienen que solicitar. Todo investigador tiene un ORSI. Resultados esperados para estas pasantías es, al menos, ¿no? Un profesional, manual de procedimiento y taller de difusión. Está aquí para que ustedes determinen cuántos talleres van a hacer. Lo que ustedes digan es lo que ustedes deben de cumplir. Luego se les pide el impacto de la propuesta. ¿Qué es propuesta para la difusión? ¿Qué propuesta tienen para esa difusión? Para que se difundan esos resultados. ¿Qué contribución de la pasantía al desarrollo profesional de su persona? Y esta movilización va a generar nuevos vínculos, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que completar acá. Para que su evaluador pueda darles el puntaje correcto. Bueno, ahora, si ustedes eligieran, ya estoy escuchándoles sus preguntas, en la modalidad para ambas, sería tesis de pregrado. En este caso, pregrado no. Tesis y pasantías. Entonces, ¿cómo sería su propuesta? Su propuesta debe de ser las áreas prioritarias, que es para todos, la clasificación o de que es para todos. Y aquí va todo lo que va tesis, ¿ve? Todo lo que es tesis. Información. Todo, 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 todo. Resultados esperados. Y aquí viene lo que es pasantías. Entonces, si ustedes eligen ambos, ambos se salen a la vista en esta pestaña para que ustedes puedan completarlo. ¿Sí? Y así tengan su propuesta mixta. Esta es una propuesta mixta. Están las dos, tesis y pasantías. Disculpen que los mares. Ya nos pasamos a presupuesto. En presupuesto también sucede lo mismo. Si es que ustedes han elegido una modalidad simple, saldrá el presupuesto de la modalidad simple que han elegido. Ya sea tesis o ya sea pasantías. Si ustedes eligen una modalidad mixta, en este caso va a salir tesis y pasantías. ¿Verdad? A ver. Si solamente fuera tesis, el presupuesto va a contemplar los rubros que corresponden solamente para tesis. Los deben de completar. Recuerden que para tesis, para un pregrado es 1.200. Para un progrado es 2.500. La cantidad para un pregrado de tiempo es 12 meses. Y posgrado es 12 meses. Que multiplicados le dan los montos correspondientes para los estímulos. Y la suma de tesis aquí, para pregrado, el monto máximo es 26.600. Y si nosotros elegimos una modalidad mixta, el presupuesto nos va a completar también los gastos de recursos humanos. Nosotros gastos financieros, servicios de terceros que corresponde a la propuesta de tesis. Además, como es mixta, nos va a atender los rubros de la pasantía, que es manutención, pasajes, seguro de viaje. ¿Sí? Entonces, nosotros ahí tenemos que completar, poner cuánto nos cuesta la cantidad y completar y no pasarlos de los montos. En este caso, para pasantía es 35.800 y para tesis de pregrado 26.600. Si ha solicitado una modalidad mixta y hace los topes de esos montos, el monto a otorgarse será 62.400. Entonces, de esta manera, ustedes pueden tener una propuesta de presupuesto completa. De acuerdo a la elección, que desde un inicio ustedes tienen que determinar la modalidad de postulación para que las pestañas vayan apareciendo, abriéndose conforme a lo que ustedes requieran. Una vez que ha completado, graba y la información está completa y ustedes pueden enviar su propuesta. De esta manera, nosotros podríamos decir que hemos terminado. Recuerden guardar. Recuerden hacer su vista previa. Este es un formato para que verifiquen su postulación, la chequeen y puedan ustedes hacer las observaciones correspondientes y modificarlas antes de enviar. Si ustedes vieron y hay alguna modificación aquí, ustedes las pueden rechequear, cambiar, modificar y hacer otro nuevo pre-prim. Luego que está seguro, pueden guardar. Otra vez. Otra vez. Y aquí, enviar donde está este avioncito, ¿sí? Ok. De mi parte, esto sería, creo que toda la postulación. Alguna otra pregunta. Ustedes tienen lo que soporte en indicaciones. Y no duden en hacer las preguntas, las consultas sobre el proceso de postulación de las bases a convocatorias arroba proceso.gov sobre el soporte técnico de uso del sistema en línea mesa dividida arroba proceso.gov.p y sobre consultas o solicitudes realizadas a los correos de mesa de ayuda y convocatoria serán atendidas en orden de llegada. Recuerde que tome el momento hasta que el cierre de la convocatoria atendemos las consultas, ya sea por correo electrónico o por teléfono. De mi parte, muchas gracias. Espero haberlos ayudado. Buenas noches. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.